¡Hola chicos! ¡Yo soy Bluey y estoy con mi hermanita Bingo! ¡Bingo, Shania! ¡Hola! ¡Perdimos la cabeza! ¡Perdimos la cabeza! ¡He perdido la cabeza! ¡No pereces! ¡No pereces! ¡Devuélvame mi cuerpito! ¡Bingo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Uy, perro! ¿Qué haces con mi brazo, Bingo? Bueno, yo soy... Yo soy... Oye, aquí hay una pierna tuya, me la voy a poner ¡No, no! Yo quiero, ¿sabes qué? ¡Ya me até! ¡Me voy a poner tu cuerpo! ¿Pero ese no es mi cuerpo? Bueno, luego lo suelto Mientras tanto me voy a poner tu cuerpo ¿Dónde está el cuerpo de mí? ¡Tu cuerpo me voy a poner tu cuerpo! ¿Dónde está el cuerpo de mí? Estoy pediéndome lo que encuentro ¡Mi cuerpo! ¡Ese es mi cuerpo! Me llevo a tu vaso ¿Dónde estás? ¡Ese se está rellevando tu cuerpo! ¡Ese! ¡Ese eres tú! ¡Mi cuerpo! ¡Dame el cuerpo! ¡Dame! Y se está llevando todo tu cuerpo ¡Todo! ¡Todo mi cuerpo! ¡Deja mi cuerpo en paz! ¡Dame mi cuerpo! ¡Apilla! ¡Deválvame mi cuerpo! ¡Apilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh Tomás! ¡Dame todo tu cuerpo! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! Por cierto, si les está gustando el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como estos La palabra y clave del día de hoy Va a ser cuerpo así Ponen cuerpo en los comentarios Les daremos un corazoncito ¡Dame el cuerpo de mi hermanita! ¡Suscríbete! ¡Apilla! ¡Defiéndeme! ¡Y así! ¡No quiere darnos! ¡Darnos el cuerpo de mi hermanita Bingo! ¡Ay! ¿Quién? ¡Un cuerpo! ¡No, no! ¡No quiere dar! ¡Ay está! ¡Soltó una pierna! ¡Ah! ¡Es tuya! ¡Pero esa ya la tenía! ¡Sí! ¡No! ¡No perece! ¡Dame! ¡Dame! ¡Que me dé! ¡Que me dé el cuerpo! ¡No me quiere dar el cuerpo! ¡No perece! Eso no está nada bien. No quiere. Mira, se queda ahí todo quieto. Bueno, ya busquemos más partes de tu cuerpo, hermanita. Cuando volvamos, lo venimos a buscar. Eso es muy triste. Es un tonto. Repártenlo. Sí, lo voy a reportar. Es un niño espetuoso. Es un niño espetuoso. Es un niño espetuoso. Pero es que él tiene la mayoría de... ¡Ey, ese tiene tu otra pierna! Creo que tiene tu pierna. ¡Ese sí tiene mi pierna! ¡No, no puedes ir! ¡Nos están robando nuestras partes! ¡No, no! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Pesigo! ¡Ya dame la pierna de mi hermanita! ¿Eh? ¡Ay, tu pierna! ¡Se te casó mi pierna! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Soltó mi cuerpo! ¡Soltó mi cuerpo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Córrele! ¡No, la salió con un pie! ¡Ah, no! Sí, 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 sí. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, pero yo tengo que... ¡Ahí está! Yo tengo que llevar tu cuerpo. ¡Dame tu cuerpo, Apio! ¿Cómo te doy mi cuerpo? ¡Apio, dame tu cuerpo, Apio! ¡Apio, dame tu cuerpo! ¡Ya, Apio! ¡Ay, eso me caía a soltar! ¡No, porque tienes que darle a donde tienes que soltar! A lo que no tienes. ¡Apio, dame tu cuerpo! No, porque no tomas como que es mi cuerpo. A ver, tú sueltas tu cuerpo y yo agárralo tu cuerpo. ¿Ves que sí puedo soltarlo? Sí puedes soltarlo. Agarra esa. Agarra esa. Dame mi... Dame mi brazo, Apio. ¡Apio, dame mi brazo! Apio, dame mi brazo. Me voy a... Vamos a tener problemas. ¡Dámelo! ¡No pego, no pego! ¡Sí puedes! Arriba a la izquierda, solo le das un clic encima donde quieres votar y ya está. ¡Es que me abre el chat! Pero, ¿por qué le das arriba? ¡No tienes que darle arriba! ¡Dame, dame, dame! ¡Ya, Apio! ¡Siempre lo mismo contigo, Apio! ¡No, Apio! ¡Mira mi pierna! Sí, sí, pero siempre lo mismo contigo. ¡Dame, por favor, mi brazo! ¡No, Apio! ¡No, Apio! ¡No, Apio! ¡No me llevas! Mingo, siempre arruina los videos. ¡Porque se hace así! Mira, voy a bailar un brazo y cuando suelte el brazo te doy. No, Mingo, siempre, siempre. Siempre tienes un problema con algo y así. Siempre hay un problema. No, 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 no. Ya, a ver. ¡Uy! ¿Podemos nadar? ¿Cómo nadar si no tienes brazos? Bajo el mar. Bajo el mar. Vamos bailando, vamos de donde son tus pies. ¡No, Mingo, Feli! ¿Qué hay aquí? Bajo el mar. Hay una pierna nomás. ¡Ay, dame mi brazo, Apio! ¿Qué puedes subir? ¡No, Apio! Vamos a encontrar tu brazo. Mira, aquí hay partes del cuerpo. ¡Aquí hay un brazo! ¡Agárralo para que me des el brazo, Apio! Ahí está, agarra yo. Es un poemática. Muy bien. Nos falta un brazo y tu pierna. Ya había visto, mi perda. No la agarraste, te la tiré. No, recordate que la tenía un chico. No, cállese, Bingo. Sí. Y tenía un chico y la madre que llevara tu pierna, hermanita. Mira, ¿y qué es esto? Es tu brazo, no es tu pierna. Bueno, yo te tengo que encontrar todo. No, no, no eres muy irresponsable. No, no, no. No, no, no. Pero tú eres la hermanita moja. No, hermanita. No, eso no se hace. No se hace. Eso sí se hace. Se hace. No, gracias. Me falta una patata de una. Me falta un brazo a mí y a ti una patata. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Aquí, acá. Ven, ven, ven. ¿Esta no es mi pierna? No, esto no es. Eso no es. No, no, olvídate. Está aquí abajo de la mesa. Espares, tía, mira. No, no es tuya. Ay, espares, tía. Ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no. Es que a ti te falta brazo, no pierna. Sí, yo sé. ¿Por qué no te da cuenta, manquita? A mí yo me había dado cuenta, pero tú me dices que, 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 que. ¿Ey, aquí se puede subir y estar aquí arriba? No lo sé. Pero yo quiero mi brazo. Déjame mi brazo en este pesito, en un momento. O vamos a tener problemas. Tu brazo, ¿qué es mi brazo? Ay, me caí. Ay, mira. ¿Acá hay un, qué es esto? Una pierna, creo, robótica. Cuidado aquí que te caes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, escúchame, hermanita Bingo, aquí no hay nada que pueda agarrar. No veo tu brazo. ¡Hermanita, Luis! ¿Qué pasó? Mira, aquí, en el árbol, ¿no está tu pierna? ¿Dónde? ¿Qué árbol? ¡Ay, sí, acá! Mira, de frente, esa no es tu pierna. ¡Vámonos! 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 ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Está muy arriba! ¿La vamos a poder alcanzar? Sí, con la roca esta, la piedra, mira. ¿Ves? ¡Ay! ¡Salta bien, salta bien! ¡Atrápala! ¡Vámonos! ¡Pero ahora porque es tu brazo! ¡Falta mi brazo! Alguien debe tener tu brazo, yo creo, ¿eh? ¡Oye, amén, te arreglamos a encontrarlo! ¡Vamos a ver quién es la persona que le ha robado el brazo! ¡A mi hermanita Bingo! O sea, a mi hermanita Bingo. ¿Dónde está mi brazo de Bingo? ¡A un tornado! ¡Cuidado, un tornado! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡No, ahí se acerca! ¡Mira, ahí se acerca atrás tuyo! ¡Hermanita! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndémonos aquí! ¡Vamos a escóndermos! ¡Está viniendo! ¡Nos van a llevar! ¡No, no peces! ¡No voy a dejar sin nada! ¡Nos va a llevar! ¡Vamos a tener problemas! ¡No peces! ¡Míralo, míralo! ¡Mira el tornado! ¡Cómo se acercan las personas allá! ¡No! ¡Los quieren mezclar y que pierdan todas las partes de su cuerpo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡No dejes que te atrape! ¡No, no! ¡Es que te traigan más rápido! ¡Somos los más rápidos! ¡Somos los más rápidos! ¡Oye, pero sigo necesitando un brazo! ¡Es muy cierto! ¡Está por aquí a ver qué es esto! ¡Una cueva! ¡Y no he visto a nadie que tenga tu brazo así! ¡Mírate, la arañas! ¡Es la cueva del araño! ¡Mira, hay arañas! ¡Qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí no creo que haya nada! ¡Mira, se puede subir por aquí! ¡Sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Hasta las nubes! ¡Hasta las nubes! ¡No veo nada por aquí! ¡Mira! ¡Uy, hay una mansión por allá! ¡Ay, vamos a la mansión! ¡Quizás está ahí en mis partes! ¡Quizás está ahí, tú crees! ¡Sí, yo creo que quizás está aquí la parte que falta! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Este tiene! ¡Este es un brazo tuyo! ¡Vámonos! ¡Lo has encontrado! ¡Ven, vamos a la mansión! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos intercambiar! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la hora! ¡En una mañana! ¿A dónde vamos? ¡A casa! ¡A... ¡No sé! ¡La me llamamos! ¡Vamos a casa! ¡¿Sabes que estás abriendo, hermanita? ¡Y te cambiamos de cuerpo! ¡Yo tengo el cuerpo de mi hermanita Bingo! ¡Y mi hermanita Bingo tiene mi cuerpo! ¡El cuerpo de Bluey! ¡Sí, sí! ¡Pero para poder subir aquí necesitamos nuestro verdadero cuerpo! ¡Así que una vez que ya tenemos el cuerpo de cada una! ¡Lo soltamos! ¡Y nos damos nuestro propio cuerpo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Es importante que te lo agarren! ¡Curre, curre! ¡Gárralo, agárralo! ¡Curre, curre! ¡Muy bien! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡No, no puedo! ¡Me lo están robando! ¡Eso es un buen día! ¡No! ¡Agárralo! ¡No! ¡Cómo te lo agarra! ¡A ver, le doy mi parte del cuerpo! ¡Ahí lo soltó! ¡Ahí lo soltó uno! ¡Dámelo, dámelo! ¡Listo! ¡Lo hemos logrado! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ya hemos completado la misión de tener todo nuestro cuerpo! ¡Así que chicos, dejen su like! ¡Y suscríbanse para más videos como estos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No olviden de su like!